Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ¡vamos! ¡Vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ¡vamos! 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 Los marcianos llegaron ya y llegaron bailando rica cha, rica cha, rica cha, rica cha, así llaman en marcha al cha cha cha, así llaman en marcha al cha cha cha. ¡Vamos! ¡Vamos! Los marcianos llegaron ya y llegaron bailando rica cha, rica cha. ¡Vamos!